El argentino Facundo Gabriel Coria es el nuevo refuerzo de los Tuzos del Pachuca. El mediocampista de 23 años ha jugado para el Vélez Árfil, Arsenal de Sarandí, el Emelec, Argentinos Juniors donde fue campeón en el clausura 2010 y su más reciente equipo, el Villarreal B de España. El arreglo fue, por un año y medio, con opción a compra, Facundo Gabriel Coria, argentino de 23 años, ya es jugador de los Tuzos del Pachuca.